¿Se ha puesto a pensar usted que nos ve y nos escucha en su casa, vehículo o por las redes sociales? ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad crónica, autoinmune y responsable del dolor o la inflamación en las articulaciones? ¿O ha pensado cuál es el tratamiento indicado para una enfermedad donde su propio sistema inmune ataca sus articulaciones? Soy el Dr. Oscar Soto Raíces y hoy aquí en Expertos en Salud te daremos las respuestas a estas y otras importantes preguntas sobre la artritis reumatoide. En el programa anterior conocimos testimonios de personas que viven con esta condición y la enfrentan con optimismo a pesar de todos los retos que implica la artritis reumatoide en la vida diaria. También entendimos la importancia de la alimentación para reducir los efectos de esta enfermedad. Incluso abordamos el tema de la ley de enfermedades graves para el caso de la artritis reumatoide en nuestra isla. Sin embargo, esta es una enfermedad compleja con características que hay que conocer para escuchar correctamente a nuestro cuerpo y poder obtener un diagnóstico adecuado, así como un tratamiento temprano. Por eso nos acompañan profesionales que atienden y tratan a pacientes con artritis, como es el caso de la doctora Marilis Pérez de Jesús, reumatóloga en el municipio de Caguas, pasada presidenta de la Asociación de Reumatólogos, miembro actual de la Junta de la Fundación FER, colega, compañera de muchos años y me placer darle la bienvenida a la doctora Marilis Pérez. Bienvenida Marilis. Un placer, gracias por la invitación Oscar. Me gustaría que empezáramos hablando quizás de dos puntos importantes para que la gente que nos escucha entienda definiendo lo que es la artritis en general y luego separando lo que es artritis reumatoide, de verdad ya sea nombre y apellido. Sí, claro que sí. La artritis en general son un grupo de enfermedades. Cuando la gente dice que tiene artritis, muchas veces yo le pregunto cuál es el apellido, si es que lo tiene. Cuando hablamos de artritis, de todo proceso de inflamación o dolor en las articulaciones. Cuando hablamos de artritis reumatoide ya hablamos de una condición sistémica, crónica, que afecta muchos órganos y que es un proceso más insidioso y puede llevar al paciente a tener muchas más complicaciones de las que podríamos tener, por ejemplo, con la artropatía, por ejemplo, con artrosis, con osteoartritis, enfermedad degenerativa de las articulaciones. O sea que son dos términos distintos, es una sombrilla y de ahí salen las subdivisiones de las otras artritis. Sí, porque cuando hablamos de artritis hablamos de inflamación en las articulaciones y luego las definimos dependiendo de sus características, de cómo se manifiestan, a quién afecta. Y por cierto, hablando de quién afecta, mucha gente piensa que la artritis reumatoide, porque la asocian con reuma, con ese término reuma, es una artritis de viejito, es una artritis de edad avanzada, ¿verdad? Y yo creo que es bueno clarificar ese punto para que todo el mundo entienda ese concepto bien. Sí, importantísimo aclararlo porque la gente, todo el mundo llega a la oficina y todo el mundo tiene reuma. Cuando hablamos de reuma, recuerden que mencioné, es un proceso sistémico inflamatorio crónico. Esta es una enfermedad que afecta muchos órganos, que no es que afecta solamente inflamación en las articulaciones, sino que vamos a tener también anemia, enfermedad cardiovascular, proceso inflamatorio en las articulaciones, problemas de los pulmones, o sea, afecta los ojos, se pueden ver afectados muchos órganos. Y eso es lo que diferencia una de otra porque obviamente esta es una artritis bien agresiva que tenemos que atacarla de manera temprana. Cierto, y vamos a estar mostrándole a la gente que nos escucha y que nos ve unas gráficas precisamente para explicar esas manifestaciones que van más allá de las articulaciones, ¿verdad? Pero también es importante antes de entrar en detalles más específicos que le hablemos quizás al público sobre cuál importante es el tratamiento luego de obtener un diagnóstico adecuado. Importantísimo el tratamiento temprano. Esto no es una condición que se trata con analgésicos, las artropatías, la osteoartritis se trata con analgésicos. Y lo importante de este diagnóstico temprano es que queremos evitar complicaciones y mejorar la calidad y la expectativa de vida de ese paciente. Así es que queremos identificar y lo ideal es un periodo de tres a seis meses comenzar tratamiento, es lo que nosotros llamamos la ventana, para poder lograr producir lo que llamamos una remisión en ese paciente. Y vamos a estar hablando, para la gente que nos ve y nos escucha, de remisión, vamos a estar hablando de tratamientos de forma más específica. Eso ciertamente es muy importante, todo lo que acaba de explicarles la doctora. Pero al siguiente, luego de esta primera pausa, vamos a regresar con algunos ejemplos que hemos preparado para que nuestra audiencia pueda conocer mejor los graves efectos de esta enfermedad en sus articulaciones. Y regresamos a expertos en salud y definitivamente lo más frecuente cuando nos visitan los pacientes de artritis reumatoide es la sensación fuerte de dolor y la posible deformación continua de las articulaciones. Y esto se da por lo que podemos ver acá. Aquí hay algunos modelos de articulaciones, incluyendo manos, incluyendo rodillas, para que podamos explicarles a ustedes todo lo que está pasando o lo que puede pasar en una persona que tiene inflamación activa y que no es tratada de forma adecuada. Porque lo que queremos es evitar realmente la deformación. ¿Verdad, doctora? Eso es correcto. Lo que queremos evitar es precisamente la deformación y por eso hablábamos de tratamiento temprano. Y quizás podemos explicarle a la gente que nos escucha y que nos ve con este modelo lo que ocurre en estas articulaciones, ¿verdad? Y cómo es ese proceso. Inicialmente, sí vamos a ver en artritis reumatoidea mucho envolvimiento de las articulaciones metacarpofalangiales. ¿Qué son estas? Estas van a proceder a hincharse. Se van a poner rojas, calientes, dolorosas. Eventualmente también vamos a tener envolvimiento de lo que se llaman las interfalángicas proximales. Y esto es lo que lleva eventualmente a este tipo de deformación que vemos aquí. Esto es lo que no queremos que el paciente llegue. Queremos evitar esto y queremos borrar ese proceso inflamatorio y que el paciente entonces pueda tener una capacidad funcional y la capacidad de hacer todas las actividades con sus manos. Una vez tenemos estas deformaciones, realmente el funcionamiento del paciente se va a ser marcadamente afectado. Las personas que tienen sus nudillos distales, ¿verdad? Estos que están cerca de la uña, para que nos entiendan bien. Cuando se ensanchan, se inflaman. ¿Eso es parte de ese proceso de artritis reumatoidea? No es bien importante. Qué bueno que traes ese punto. Cuando se afectan las interfalángicas distales, que es como lo que le llamamos, como dijo el doctor, la que está cerca de la uña y tenemos los nódulos, ahí lo que vamos a tener afectado y el nombre que se le da a eso es osteoartritis, que es un proceso de degeneración del cartílago. O sea, que son dos cosas diferentes. Ahora bien, un paciente podría tener envolvimiento y una deformación de este tipo en artritis reumatoidea y también podríamos tener osteoartritis. El hecho de que el paciente tenga artritis reumatoidea no lo exime de que le pueda dar también osteoartritis a ese mismo paciente. Eso es súper importante que la gente lo entienda, porque como bien dice la doctora, ambas cosas pueden coexistir, ¿verdad? Cuando la doctora explicaba anteriormente sobre la osteoartritis, hablamos de ese tipo de artritis que es de uso, abuso, de desgaste, que puede ocurrir con el tiempo. O sea, que aparte de tener una artritis inflamatoria como la artritis reumatoidea, puede ocurrir también osteoartritis. Así que las dos cosas. Pero ese patrón de dónde está envuelta la inflamación y es lo que nos hace a nosotros, nos ayuda o nos permite hacer un diagnóstico correcto, ¿verdad? Y quizás también podríamos usar nuestro amigo acá para... Juancho. A Juancho, para poder... Que está protegido, por cierto, porque tenemos que estar protegidos en esta época. Es responsable. Juancho se porta muy bien y es sumamente responsable. Podemos quizás darle un panorama a la gente sobre las articulaciones que mayormente están envueltas cuando estamos tratando de hacer este diagnóstico. Sí, es bien importante, y no lo mencioné ahorita, pero aquí quizás podemos asumir que aquí está la muñeca. La muñeca es una de las articulaciones que se va a ver frecuentemente afectada en pacientes con artritis reumatoidea. Comúnmente también vemos afectación de las articulaciones de los pies y nuevamente vamos a ver las metacarpos falangiales, que son lo equivalente a este tipo de articulación en las manos, las vamos a ver afectadas en los pies. Casi como una imagen de espejo, ¿verdad? Es como una imagen de espejo. Si lo que vemos en la mano es lo mismo que vamos a ver en el pie. Y otra cosa bien importante es hombro. Particularmente en los pacientes mayorcitos, yo veo mucho envolvimiento de la articulación del hombro y muchas veces el paciente dice llega porque tiene una bursitis, una tendonitis, y cuando hacemos evaluaciones posteriores encontramos que tiene artritis reumatoidea. La columna para que la gente, porque es una pregunta muy común, la gente, aun cuando ya tienen un diagnóstico de osteoartritis definido, dicen tengo mi columna afectada por la artritis reumatoidea. En artritis reumatoidea si vamos a ver envolvimiento de la columna, nos vamos a concentrar mayormente va a ser a nivel cervical. Toda el área que es lumbar usualmente está siendo afectada por artritis degenerativa. Ahora bien, y no vamos a entrar en eso, pero sí hago la aclaración, hay otras artritis inflamatorias que pueden afectar la columna vertebral y no necesariamente es artritis reumatoidea, porque pues hay otras que son inflamatorias. Recuerden que mencioné la sombrilla artritis y de ahí salen las distintas clasificaciones de los diferentes tipos de artritis. Y eso es importante porque mucha gente sí puede tener inflamación en la columna. Usualmente otro tipo de paciente, un paciente más joven con espondilitis anquilosante, las artritis asociadas a psoriasis, ¿verdad? Una artritis psoriasica o asociadas a cronzoacolitis, enfermedad inflamatoria. Intestinal. Intestinal. Y como ven, es bastante complejo. Por eso siempre recomendamos una buena evaluación para el reumatólogo, porque son cosas que tenemos que ayudar al paciente a explicar y a diferenciar para nosotros poder entonces hacer un diagnóstico correcto. Sí, definitivamente. Cuando hablamos de artritis, el historial y el examen físico son clave. O sea, no podemos diagnosticar una artritis mirando al laboratorio o mirando unas radiografías, solamente necesitamos llenar una serie de criterios y establecer el diagnóstico para luego poderle dar tratamiento al paciente. Es otro punto importantísimo porque a veces la gente dice, tengo artritis reumatoide porque tengo un factor reumatoideo positivo. ¿Qué podemos explicar sobre eso? No todo el que tiene un factor reumatoideo positivo tiene artritis reumatoide. No todo el que tiene una velocidad de sedimentación o un ser elevado tiene artritis reumatoide. Cuando hablamos de artritis reumatoide hay unos criterios establecidos por el Colegio Americano de Reumatólogos donde vamos sumando cada uno de esos criterios de los envolvimientos de las articulaciones, qué tipo de articulación, factor reumatoideo, etc., rigidez matutina y entonces ahí establecemos el diagnóstico. Pero el hecho de tener una prueba positiva no nos hace diagnóstico de nada. Y eso es importante recalcarlo y que la gente lo entienda que el conjunto de cosas, siendo lo clínico lo más importante, es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Los criterios diagnósticos envuelven, sí, mirar laboratorios, mirar imágenes a ver si hay cambios ya que no quisiéramos que ocurriesen, pero si hay cambios también nos ayuda a hacer el diagnóstico mejor. Pero buscamos las imágenes, buscamos los laboratorios, pero buscamos la clínica. Importante que ese patrón que les explicó la doctora sea el patrón usual. Lo otro importante es que es simétrico, ¿verdad? Eso es un factor que se me había olvidado mencionar. La artritis reumatoidea es un patrón simétrico. Ocurre en la mano derecha, ocurre en la mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, ambos hombros. O sea, ambos lados del cuerpo van a ser afectados. Contrario a cuando hablamos de osteoartritis, artritis degenerativa, que entonces no necesariamente puede tener el movimiento de la mano derecha, pero no de la mano izquierda. O sea, las otras son asimétricas. La artritis reumatoidea es una artritis simétrica. Y como mencionó el doctor, es historial, es examen físico, imágenes radiológicas, que el sueño de todos los reumatólogos es que cuando el paciente llegue no tenga cambios en las imágenes de radiografía sencillas, pero sí acudimos a lo que es sonografía, resonancia magnética, que nos da más inflamación de cómo está el estado de inflamación y el proceso inflamatorio dentro de esa articulación. Y por último, yo creo que lo otro importante de esta condición es explicar la causa, ¿verdad? Cómo el sistema inmune hace, pierde regulación y ataca a nuestro propio cuerpo. ¿Cómo empieza esta condición? Sí, cuando hablamos de condiciones autoinmunes, hablamos de que nuestro propio sistema de defensa nos está atacando, ya sea por factores ambientales, por predisposición genética, los fumadores tienen más predisposición, la razón que sea. Y cuando hablamos de que el sistema inmunológico está alterado y nos está atacando, es como pensar el ejército de un país que en lugar de ir a atacar al enemigo, se voltea y comienza a atacar a su propio país. Eso es lo que ocurre, o sea, estamos atacando nuestros propios órganos, no podemos establecer una sola etiología, una sola causa, porque algunos sí, a otros no tampoco. El día que descubramos eso, pues la vamos a poder curar la enfermedad, porque lo otro es que la enfermedad no es curable. Sí podemos poner al paciente en un estado de remisión, donde la enfermedad, como quien dice, se duerme, pero no decimos que la curamos, porque no podemos curar lo que no sabemos qué causa. ¿En qué momento eso va a volver? No lo podemos saber. Pero sí controlamos al máximo y tratamos de llevar a ese paciente a una remisión. Y lo otro importante quizás para discutir también es el hecho de que siendo un proceso autoinmune que ataca al sistema, no solamente ataca las articulaciones, sino que puede atacar otros sistemas también fuera de las articulaciones. Por eso hablamos de que es una enfermedad sistémica, de que puede afectar el sistema cardiovascular y de hecho aumenta los riesgos de infartos al corazón, puede afectar los pulmones, puede afectar el ojo y producir procesos inflamatorios del ojo, la piel y los vasos sanguíneos, causando lo que se llama la vasculitis. O sea, que es una enfermedad que afecta múltiples órganos y por eso es que tenemos que tratarla de manera agresiva. Y lo que vamos a ver acá es una imagen para, primero para recalcar lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad?, sobre las cosas que están envueltas, debo decir, las articulaciones como la cadera, codo, ciertamente la columna cervical, como bien explicó la doctora, solamente el área cervical es la que donde vemos cambios, pero las vemos también en las otras áreas que ya explicamos y podemos pasar quizás a la siguiente imagen para que la doctora pueda explicar mejor lo de las manifestaciones sistémicas. Acá, doctora. Sí, mencioné que podríamos tener mayor riesgo de procesos cardiovasculares y en este caso de lo que hablamos mayormente es de infartos al miocardio. Estas sustancias que se liberan en la artritis reumatoidea son proinflamatorias y hace que se vayan agregando más plaquetas, más sustancias y se tapen los vasos sanguíneos. También podemos tener envolvimiento en el sistema circulatorio de los pacientes de la sangre y los pacientes pueden correr con problemas de anemia y es una anemia crónica y esa anemia no mejora. Usualmente a esos pacientes se les dan tratamientos y tratamientos y el paciente no mejora puesto que no va a mejorar a menos que no mejoremos la artritis. Y también tenemos más riesgo de desarrollar problemas de osteoporosis y sufrir fracturas y esto se debe a la misma fragilidad que va a tener el hueso. Alto riesgo de infecciones oportunistas. Ocurre a los pacientes mayormente infecciones pulmonares asociadas a su propio sistema de defensa defectuoso pero no podemos perderle perspectiva que tenemos que ser juiciosos con los medicamentos porque los medicamentos nos pueden causar también mucho problema de predisponer al paciente a infecciones. Cuando hablamos de infecciones yo creo que es muy pertinente ubicarlo en lo que estamos viviendo actualmente porque con el COVID-19 esto se convierte en un tema muy importante y luego vamos a hablar un poco más sobre eso y sobre vacunas y cosas muy actuales pero es importante entender que dos cosas, como muy bien dice la doctora que los medicamentos que usamos a veces son inmunosupresores o inmunomoduladores o sea que pueden aumentar el riesgo de infección pero también es importante entender que la artritis reumatoide activa, esa inflamación sistémica activa aumenta el riesgo de infección también y eso es importante para nuestros pacientes en esta época donde a veces cuando surge una nueva noticia de COVID se preocupan, se asustan, quieren dejar sus medicamentos y no es realmente lo recomendado. Lo más juicioso, definitivamente no es lo más juicioso dejar los medicamentos para protegerte de una infección puesto que la enfermedad de por sí nada más te predispone a que tengas procesos infecciosos como dijo el doctor, más tarde vamos a hablar más sobre lo de COVID y otras de las complicaciones que podemos tener son los riesgos de cáncer el paciente con artritis reumatoide de por sí por tener la condición ya tiene mayor aumento de riesgo de cáncer particularmente de los linfomas y pulmones y pues nuevamente también los medicamentos le pueden predisponer a aumentar ese riesgo de desarrollar malignidades. Para continuar esta importante explicación sobre la artritis reumatoide es importante quizás doctora hablar sobre la patogénesis de esto un poquito más y traducirlo a cómo el paciente se siente día a día clínicamente que se levanta con dolor, con hinchazón, con gerosimilidad esos cuatro síntomas cardinales que nos hacen pensar que la articulación ciertamente está inflamada y lo vamos a ir explicando también en unas imágenes que tenemos para el público Sí, ciertamente para que haya inflamación debe haber dolor, enrojecimiento, hinchazón y aumento en la temperatura en la articulación y lo otro que el paciente se levanta es bien rígido el paciente con artritis reumatoide de las mañanas se levanta con una rigidez que le puede durar hasta 30 minutos contrario al paciente con osteoartritis donde la rigidez dura quizás 10, 15 minutos y está ready para seguir el día en el caso de la artritis reumatoidea dura un poco más y lo otro bien importante es que el paciente de artritis reumatoidea como parte de su proceso clínico van a tener un cansancio siempre están agotados y a veces dicen es que no importa si yo duermo toda la noche bien me siento cansado y eso también es parte del proceso inflamatorio sistémico que sufre ese paciente y esa fatiga es importante que la gente lo entienda porque es algo muy difícil de tratar a veces pero es parte de ese proceso y cuando hablamos de esa hinchazón, de esa inflamación en las articulaciones es bueno quizás señalar acá también cómo ocurre eso acá en este diagrama que lo que tenemos es una rodilla para que la gente pueda ver cómo, dónde está la membrana sinovial y cómo ese proceso de inflamación autoinmune se da en la articulación quiero señalar aquí bien importante en el área del cártilo y simplemente es para aclarar esto es lo que se ve afectado en osteoartritis o en artritis degenerativa la membrana sinovial es donde comienza la historia del proceso inflamatorio de artritis reumatoidea y es que aquí va a haber activación de los sinoviositos a nivel de la membrana va a haber aumento en el flujo sanguíneo con la formación capilar y entonces la membrana se va inflamando, se va agrandando y van llegando entonces las células inflamatorias células T y células B que son las que se van a encargar de perpetuar ese proceso inflamatorio va a haber erosiones a largo plazo vamos a tener erosión del hueso que eso es lo que no queremos que ocurra en artritis reumatoidea por ejemplo en un paciente hoy día porque tenemos excelentes terapias va a haber la formación del panus que es parte del proceso inflamatorio y la preponderancia o aumento de neutrófilos las células plasmáticas también van a participar de este proceso inflamatorio y fíjate que no podemos decir que es una célula, que es una sustancia es una integración de todas estas sustancias liberando más sustancias inflamatorias y esto es lo que hace que se perpetúe el proceso inflamatorio es bien importante cuando yo mencioné aquí las células B, las células T porque esos son nuestros objetivos de tratamiento hoy día donde tenemos terapias más sofisticadas pues vamos a ir a esos distintos puntos y es que el sistema inmunológico es un continuo de distintas sustancias liberándose y activándose unas a otras y perpetuando ese proceso y entonces cuando queremos detener el proceso de la enfermedad pues lo que vamos a hacer es bloquear distintas localidades dentro de ese sistema inflamatorio es un sistema quizá orquestado, que toda célula tiene su función y cuando esa sinfonía que produce esa orquesta se sale de ritmo es que ocurren estas cosas y como muy bien explica la doctora en la membrana sinovial es donde está realmente el problema mayor que vemos con las articulaciones porque ese tejido que se va hinchando con esas células, células T, células B, linfocitos y lo que producen las proteínas, enzimas, van dañando eso que está alrededor y por eso se pierde la arquitectura, por decirlo así, es como un edificio que se colapsa se pierde entonces espacio en la articulación, hay hinchazón de la articulación pero también se dañan los tejidos y se deforma y eso es lo que queremos evitar controlando esa inflamación dentro de la membrana sinovial y es lo que vamos a estar hablando luego con los tratamientos pero también queremos enseñarles otra gráfica de progresión para que entiendan bien como una mano, en este caso vamos a enseñarles una mano como una mano con artritis reumatoide puede evolucionar con el tiempo si no responde a tratamiento o si no tiene tratamiento adecuado y como eso también se traduce en la radiografía doctora, si quisiera explicar y como se va a traducir en el proceso final severo que es lo que no queremos esto es lo que es una articulación normal si se fijan cuando miramos entre esta y esta ya a nivel de estas articulaciones vamos a ver que el que no sabe de radiología lo que va a ver es como está borrosa pero lo que vamos a ver es como esos espacios ya se van disminuyendo otra de las cosas bien características es lo que se llama la osteopenia justa articular donde se va perdiendo densidad del hueso a nivel cerca de la articulación ya cuando vamos a nivel intermedio comenzamos a ver disminución de los espacios ya marcados vemos erosiones y cuando llegamos a la progresión severa ya el paciente clínicamente va a tener subluxaciones va a tener deformaciones en muchos aspectos se pierde esa articulación ese espacio entre las articulaciones se pierde fíjate que cuando miramos esta muñeca y miramos la original la normal vemos como aquí prácticamente no podemos delimitar donde está cada articulación la definición del fin de cada articulación y ya ese proceso es el que es irreversible y eso es lo que queremos ciertamente evitar cuando tratamos cuando establecemos un plan de tratamiento para este paciente y a veces tenemos que intentar varias cosas y vamos a estar hablando de eso luego pero lo importante es que la gente entienda que este proceso se puede evitar siempre y cuando se haga un diagnóstico correcto a tiempo y tengamos tratamiento que sea efectivo para el paciente y vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar más de tratamiento pero igual entendiendo que el tratamiento, la adherencia a tratamiento, el mantenerse en tratamiento es importante hasta que tengamos remisión y aún cuando hay remisión y también vamos a hablar de eso un poco luego seguimos hablando del próximo segmento sobre artritis reumatoide pero vamos a una pausa y continuamos aquí en Expertos en Salud y regresamos aquí en Expertos en Salud continuando con este tema importante y ahora hablando sobre tratamiento para artritis reumatoide seguimos con la doctora Marilis Pérez de Jesús y en esta ocasión vamos a seguir hablando un poco sobre la evolución del tratamiento a través del tiempo la importancia del tratamiento y el objetivo pero ciertamente vamos primero a empezar con una gráfica para que puedan ver lo mucho que ha variado, que ha evolucionado el tratamiento de artritis reumatoide a través de la historia Sí, ciertamente lo más interesante y lo más que a mí me entusiasma en manejo de artritis reumatoide es que ha sido una evolución de 2000 para acá donde estamos creando moléculas nuevas constantemente hay una investigación bien activa y ahora estamos buscando, son más sofisticadas las terapias pero para darles una idea, en el 1930 se comenzó con la utilización de lo que son los antiinflamatorios no esteroidales y el oro, las inyecciones de oro inyectables posterior a eso se comenzó a utilizar la hidroxicloroquina y los esteroides de hecho la hidroxicloroquina, fíjense que estamos hablando del 1950 y hace un año y medio atrás hablábamos de ella para manejo de COVID o sea es una terapia bien vieja, bien estudiada y que ha resultado ser muy útil en el manejo de pacientes con artritis reumatoidea en los 60 se añade la sulfasalacina que sigue siendo una terapia de utilidad hoy día particularmente cuando la utilizamos lo que nosotros llamamos en combinación ya para los 70 estamos hablando de la depenicilamina y la asiatropina es una terapia que se utilizan bastante hoy día y que siguen estando, tienen un rol activo en el manejo del paciente en el 1980 llega el metrotrexato, el metrotrexato es lo que llamamos la terapia angular todas las terapias que utilizamos en el manejo de artritis reumatoidea se combinan con metrotrexato y hoy día todos los estudios que hacemos de terapias y tratamientos los combinamos con metrotrexato metrotrexato con sulfasalacina y plaquenil hacen lo que nosotros llamamos una triple terapia que todavía hoy día también se utiliza muchísimo ya en el 1990 comenzamos con los antagonistas del factor necrótico tumoral o lo que quizás la mayoría de ustedes conocen como el TNF, aquellos que han utilizado esta terapia ya estas son las primeras terapias sofisticadas creadas específicamente para artritis reumatoidea donde vamos a inhibir, a bloquear una de las sustancias de inflamación también para esta misma década estamos utilizando leflunamida que todavía hoy día tiene utilidad las inhibidores de la interleuquina y las ciclosporinas se están utilizando hoy día las ciclosporinas quizás por lo menos en mi experiencia yo no las estoy utilizando tanto para el manejo de artritis reumatoide porque tengo tantas otras terapias disponibles que ya pues no las utilizamos tanto y para los 2000 es como que el florecimiento total donde comenzamos a desarrollar terapias dirigidas a las células B moléculas coestimuladoras, los antagonistas de interleuquina 6 que están muy de boga y ya tenemos varios y los inhibidores de Jack que son lo que llamamos moléculas pequeñas donde también tenemos varios en el mercado todos son efectivos, importante, ya las terapias no es como que lo que había antes era oro y le dábamos oro sino que ya vamos desarrollando unos modelos terapéuticos para cada paciente cada paciente es un mundo, cada paciente tiene distintas enfermedades asociadas así es que las terapias van a variar de acuerdo a cada paciente no es que tenemos un librito primero esta, luego esta y luego esta otra y ciertamente primero es importante recalcar la cantidad de medicamentos que tenemos disponibles ciertamente para tratar la artritis reumatoide porque como bien explica la doctora en esta década del 2000 en adelante hemos tenido muchísimos más biológicos disponibles para que van a bloquear o a tratar de modular un proceso específico en el sistema inmune lo que le explicamos anteriormente con las células B, con las células T y hoy en día también tenemos los inhibidores de receptores que son llamados moléculas pequeñas como los inhibidores de Jack que van dentro de las células es una tecnología bien interesante pero que nos da muchas posibilidades para tratar al paciente y como bien mencionas lo que esto ha causado es que ahora hagamos unos algoritmos de tratamiento distinto y que la terapia sea dirigida, ahí es que entra lo que llamamos esa terapia individualizada, dirigida a lo que se conoce en inglés como el Treat to Target que quizás podemos explicar un poco primero cuál es el objetivo de esto y cómo lo hacemos en la práctica de la reumatología Sí, ciertamente Oscar, estamos en una época de oro en el manejo de cognición de artritis reumatoide y lo importante es que no solo para aquí, todavía seguimos en investigación y desarrollando nuevas terapias el Treat to Target se trata de tratar de manejar ese paciente para llevarlo con una meta en específico la meta es una remisión, la meta es tener una enfermedad activa mínima, ese es el Treat to Target y eso lo vamos definiendo en la medida que evaluamos al paciente y decidimos qué es lo que vamos a darle eso que nos permite, nos permite que ese paciente podamos subir, bajar dosis de medicamentos llegado al punto donde ya está en una remisión, pues vamos a ir quitando medicamentos o sea, es como Taylor, desarrollarla bien especializada este tratamiento lo hacemos midiendo los índices de actividad de enfermedad nuevamente, cuadro clínico, laboratorio y hacemos unos cálculos que nos permiten determinar cuál es el índice de actividad de esa enfermedad en ese momento y es importante ese último comentario porque nos valemos de muchas cosas hoy en día para tomar estas decisiones pero lo más importante es que ese medicamento que vayamos a usar o ese tratamiento que nosotros estamos planeando delineando vaya dirigido a esa persona que tenemos al frente, al paciente, verdad que no todos los pacientes manifiestan los mismos síntomas ni los mismos signos por eso buscamos laboratorios, buscamos qué tipo de envolvimiento tienen sus articulaciones y vamos entonces diseñando ese tratamiento específico que es ese tratamiento dirigido para lograr esa remisión que es lo que queremos lograr, verdad, que esos pacientes puedan vivir una vida como si no tuviesen artritis, siempre y cuando estén en medicamentos por eso es importante también hablar, seguir recordando que la adherencia a tratamiento es importantísima y que tenemos múltiples tratamientos para lograr que un paciente llegue a remisión, verdad esa es la otra cosa quizás importante. Sí, un punto importantísimo, qué bueno que lo traes, la adherencia a tratamiento es el cumplimiento que usted tiene con su tratamiento así es que cuando hablamos de adherencia a tratamiento no es que vamos a usar el tratamiento hasta que se me quite el dolor porque usted como paciente cuando llega a la oficina lo que quiere es que le quitemos el dolor nosotros como reumatólogos lo que queremos es lograr una remisión de la enfermedad o una actividad mínima de la enfermedad así es que es el cumplimiento que usted tenga con esa terapia el hecho de que la utilizo como el médico me lo indica, comienzo a bajar dosis cuando el médico me lo indica no la dejo porque esta semana me siento bien y no la voy a usar, no hay que cumplir con esa terapia y ser fieles al tratamiento para nosotros poder tener medidas objetivas de cómo realmente está respondiendo usted a ese tratamiento. Así que punto muy importante, vamos a hablar un poquito más de eso también en la próxima sección con la doctora pero a propósito de este tema tan delicado de la artritis reumatoide nuestra compañera periodista Mayerlin Velosa ha preparado una interesante nota sobre algunos de los ejercicios recomendados para los pacientes con artritis reumatoide adelante Mayerlin Saludos doctor Oscar y a todos los que se conectan con nosotros los pacientes con artritis reumatoide tienen grandes posibilidades de realizar ejercicios que les permitan mejorar su condición a continuación le dejamos ejercicios que pueden practicar en casa los estiramientos estirar puede ayudar a mejorar la flexibilidad reducir la rigidez y ampliar el rango de movimiento los estiramientos especialmente en la mañana pueden ayudar a mejorar los síntomas de artritis reumatoide 2. Caminar con frecuencia es sensato caminar lentamente al principio y después incrementar el ritmo cuando sea posible 3. Ejercicios acuáticos el agua ayuda a soportar el peso corporal lo que quiere decir que los ejercicios acuáticos no impactan mucho en las articulaciones 4. Bicicleta estática a medida que la artritis reumatoide aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular es vital mantener el corazón lo más sano posible es por eso que realizar bicicleta fija puede ayudar a mover las articulaciones y mejorar la salud cardiovascular 5. Pilates y yoga el yoga ayuda a estabilizar las articulaciones y fortalece los músculos a su alrededor además incrementa el rango de movimiento mejora la flexibilidad y el equilibrio pero también reduce el estrés recuerde consultar con su médico y evitar hacer actividades físicas que les causen dolor con esta información regresamos a los estudios con los expertos en salud gracias a Mayerlin por estas importantes recomendaciones y ahora nos quedamos con la doctora Marilis Pérez hablando sobre otras cosas importantes sobre artritis reumatoide y pasamos a algo un poquito más dinámico un poquito más divertido una ronda rápida de preguntas y respuestas lo que denominamos un flash round ¿Qué te parece Marilis si hacemos esto para hablar un poquito más sobre artritis reumatoide? Claro que sí, ya yo estoy lista, vamos a comenzar Muy bien, lo primero importante quizás que la gente pregunta mucho la vacuna de COVID-19 ¿Buena o mala para los pacientes de artritis reumatoide? Es buena, es importante que los pacientes estén protegidos pues esto es un proceso infeccioso y queremos evitar infecciones adicionales en estos pacientes así es que es importantísimo que estén vacunados Así que, thumbs up para las dos ciertamente la vacuna es importante seguimos recomendando a los pacientes la importancia de vacunarse importante siempre recordar, consultar con su reumatólogo buscar información sobre el tiempo adecuado para la vacuna y cuándo, qué hacer con sus medicamentos alrededor de la vacuna no porque interfieran que le vaya a hacer daño sino porque hay que a veces detener algunos de los medicamentos que usamos para artritis reumatoide para darle tiempo a que la vacuna sea efectiva por eso les seguimos invitando a que no dejen de vacunarse pero que sí tomen las precauciones consulten qué hacer con sus medicamentos antes de la vacunación La segunda pregunta ¿Vacuna de influenza? ¿Sí o no? Nuevamente es el mismo principio debemos proteger a nuestros pacientes de cualquier proceso infeccioso así es que la vacuna de la influenza es una de las que se debe administrar cada año y el paciente debe consultar con su reumatólogo con su proveedor de servicios para dejarles saber si es el momento apropiado y si le corresponde vacunarse para que proceda con el mismo Una de las cosas también, doctora, que los pacientes preguntan mucho es sobre cómo ponerse las dos vacunas y ponerse las dos a la vez si es apropiado o no quizás podemos darle un poquito de información de eso también a nuestros pacientes con artritis reumatoide y otras condiciones reumáticas Eso es una excelente pregunta por lo menos en mi práctica personal mi recomendación a los pacientes es que no se las administren juntas yo prefiero que se administren una primero y dejen pasar por lo menos una o dos semanas y luego se administre y es que una de las cosas es que potencialmente estas vacunas pueden darle mucho dolor articular mucho malestar hasta en casos fiebres así es que queremos saber número uno si es una de ellas sola la que lo provoca poderla identificar y número dos queremos evitar en lo posible este tipo de incomodidad al paciente que ya de por sí tiene una condición que le provoca dolor así es que mi recomendación es que se la administren separadas no a la misma vez ciertamente yo estoy completamente de acuerdo con eso y es importante recordarlo porque en algunos casos le van a decir a los pacientes que se la pueden poner junta y no es que haya contraindicación absoluta pero para nuestra población de pacientes quizás lo más recomendado especialmente por los posibles síntomas que pueden tener después de la vacuna es que la separen igual para darle tiempo a ese sistema inmune a que monte una respuesta adecuada y es importante recordar esta semana que estamos hablando de esta nueva cepa que la vacunación es no solamente importante sino que esa tercera dosis es importante para aquellos que no se la hayan puesto que todavía se sientan protegidos hoy en día es más todavía mucho más pertinente tener ese refuerzo para poder combatir esta otra nueva cepa que ha estado saliendo que ha estado en las noticias todo el tiempo y acordarnos que tenemos que mantener la información y educarnos sobre lo que está pasando porque hay cosas nuevas que están pasando aprobaciones de medicamentos nuevos para tratar el COVID pero importante más que nada la protección la otra pregunta gira en torno a alcohol bebidas alcohólicas ¿qué nos dice doctora? ¿o qué le puede decir a los pacientes? si es bueno o es malo consumir bebidas alcohólicas cuando se tiene artritis reumatoide bueno me van a odiar por esto mi recomendación a mis pacientes es que traten de disminuir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas particularmente por dos razones una de ellas es que vamos a tener una interacción de medicamentos que se procesan a través del sistema hepático por lo tanto queremos evitar toxicidad adicional a ese hígado así es que mi recomendación es que no se utilice si lo utilizan utilizan con precaución muy pocas cantidades y aquellos pacientes que están en metotrexato es un definitivo no ciertamente esa es esa es la contestación verdad que todo yo creo que en la que todos acordamos la moderación es importante pero más importante como hablábamos de tratamiento individualizado es importante que el paciente entienda qué medicamentos está usando que los consulte con su reumatólogo para que pueda estimar si el uso de bebidas alcohólicas es importante o no la última pregunta es en torno a tratamiento y ya con esto cerramos el segmento el paciente cuando está en remisión verdad y esto es algo que se pregunta mucho y que los pacientes hacen mucho puede dejar su tratamiento porque se siente bien la respuesta es no lo mencionamos ahorita el paciente que está en remisión tiene que estar consciente de que nosotros llegamos a esa remisión dirigiendo un tratamiento que fue diseñado exclusivamente para él así es que cuando ese paciente está en remisión va a esperar nuestras instrucciones o la instrucción de su médico que le está proveyendo el servicio reumatológico para determinar cuándo es el momento adecuado para quitar los medicamentos bajar dosis y establecer cuál de ellos vamos a manejar primero cuál de ellos vamos a ir retirando primero así es que eso es un definitivo no es importante que la gente entienda y eso ciertamente no y no que esto es una condición crónica donde no tenemos cura si podemos poner los pacientes en remisión y el paciente puede sentir como que ya no tiene la condición pero la tiene y a veces es cuestión de tiempo lo que dejan el medicamento para que se active de nuevo y a veces de forma más agresiva por eso es importante seguir las recomendaciones como dice la doctora consultarlo porque hay muchas cosas que hacemos como muy bien dice la doctora vamos bajando medicamentos vamos quitando medicamentos vamos bajando la dosis para que minimizar a veces la terapia pero no le quitamos la terapia al paciente muchas gracias doctora por toda esta importante información por hacer este flash round con nosotros también ahora regresamos con más expertos en salud no se retiren que luego volvemos con una historia de una paciente con artritis reumatoide ahora regresamos con una invitada muy especial ella es Wigna Cruz que desde el 2013 ha batallado con esta condición y hoy forma parte importante de las iniciativas para educar e informar a los pacientes sobre esta enfermedad crónica no solo aquí en Puerto Rico sino en todos los países de habla hispana bienvenida Wigna es importante para todos los que nos ven entender lo importante no solamente de vivir con esta condición sino de la autoayuda del empoderamiento de esta condición es bueno oír de alguien como tú que te conozco hace mucho tiempo y sé cómo ha sido tu evolución pero me gustaría que le explicaras a todos los que nos ven y los que nos escuchan ciertamente cómo has llegado a lograr empoderarte de tu condición y a adquirir todas esas herramientas de autoayuda para poder vivir una vida más saludable ciertamente claro que sí realmente fue por una invitación su invitación a pertenecer al grupo de Cricky Joins en español aquí en Puerto Rico realmente eso comenzó como un plan piloto con otras pacientes y entonces nos reunimos semanalmente con el doctor Daniel Hernández en el cual todas las semanas hacíamos una conversación prácticamente era media hora una hora donde nos ofrecía información sobre la condición nos educaban y de esta manera podíamos entonces adquirir conocimiento e ir empoderándonos como comunidad ¿verdad? porque somos una comunidad de pacientes y así de esta manera poder ofrecerle a otros pacientes también esa información tan valiosa que nos han compartido y a lo que Wigner se refiere a una iniciativa que hicimos en conjunto con Cricky Joins a través de la Fundación Fer lo que conocemos como el consejo de pacientes de artritis de Puerto Rico en donde ella con otro grupo de pacientes se han estado educando entrenando sobre distintas cosas tratamiento adherencia a tratamiento como hacer además está también la forma en que cómo enfrentar la condición las cosas que sí debemos hacer que no debemos hacer los ejercicios alimentación realmente es una información que poquito a poquito ¿verdad? de todo realmente es muy valiosa para tener conocimiento de cómo enfrentar esta condición y realmente no tenerle miedo porque en un principio es el miedo que no se apodera de nosotros pero una vez se tiene la información correcta entonces de esa manera pues podemos continuar nuestra vida y es como que algo más en nuestra vida es importante porque Wigna es un ejemplo realmente a seguir porque ella a través de la educación y del autocuidado ha logrado mantenerse saludable ha logrado mantenerse bien y la ha llevado a muchos sitios ¿verdad? lo otro que quería que nos contaras un poco es de tu última experiencia publicando y presentando en el congreso de reumatología más importante que existe en el mundo que es el congreso de reumatología del colegio americano de reumatología que fue recientemente háblanos un poquito sobre eso recientemente esta fue una invitación que me hicieron me tomó muy de sorpresa realmente no me lo esperaba y pues usted mismo me informó que esta es la primera vez que una paciente de habla hispana participa en la convención así que fue un placer poder compartir mi experiencia de cómo enfrenté la condición durante la pandemia fue un proceso difícil pero que gracias a la fundación a la organización de Ricky Joins de verdad nos ofrecieron todas las herramientas necesarias nos mantuvieron con la información al día sobre cómo enfrentar esta pandemia de manera responsable agradecemos a Wigna por haber estado aquí con nosotros hoy y darnos este maravilloso ejemplo de autoayuda de empoderamiento y de educación para que los pacientes ciertamente puedan seguirlo y sabía usted que existe un marco proyecto tanto en español como en inglés para ayudar a pacientes con artritis desde la información y el conocimiento pues esta iniciativa ofrece recursos informativos y una comunidad a quienes enfrentan la artritis reumatoide y para eso hablamos con el doctor Daniel Hernández director médico de Ricky Joins y ahora tenemos una entrevista muy especial muy importante con el doctor Daniel Hernández el doctor Daniel Hernández es la persona que dirige la parte médica el director médico ese enlace que tiene una organización que se conoce como Ricky Joins así que bienvenido el doctor Hernández un placer poder tener esta entrevista para los que no saben el doctor está basado en Nueva York y desde allá está comunicado con nosotros bienvenido Daniel hola doctor Soto ¿cómo está? qué gusto verlo el gusto es mío la verdad muchísimas gracias por la invitación el consejo de pacientes de artritis de Puerto Rico es una idea de Ricky Joins nos gustaría que nos hables un poquito más Daniel sobre cómo nace esto y en dónde está este proyecto actualmente lo que queríamos hacer era poder crear estos pacientes líderes para que sean esa fuente de información para su comunidad llegar ahí con los familiares con las gentes cercanas a ellos y también con las personas que puedan comunicarse por internet y ser la fuente adecuada y también poderlos guiar hacia lugares que tienen información adecuada y válida validada en la ciencia que es lo que nosotros nos ocupamos en hacer en presentar ese tipo de información que es Ricky Joins Español y Fundación Fer y ciertamente conozco del proyecto de primera mano porque la primera reunión la hicimos acá y Daniel estuvo presente y con nuestros pacientes una de las pacientes de este programa en particular está es la paciente que está aquí en el programa con nosotros en el día de hoy ¿verdad? y la gente puede ver lo que ha logrado o lo que se puede lograr cuando un paciente como Wigna que es la paciente que está con nosotros hoy se empodera y tiene este entrenamiento que es tan importante para convertirse en un líder para otros pacientes igual que lograr cosas muy muy importantes que vamos a estar también discutiendo el otro proyecto que también es muy importante y me gustaría que nos hablaras un poquito Daniel del proyecto de investigación que se llama el Hope Cape Array ¿verdad? si no lo dije mal si no me corriges ¿cómo surge este proyecto? que básicamente es una continuación de este proceso de darles a los pacientes más herramientas y de entender ¿verdad? quizás esa importante relación médico-paciente en enfermedades crónicas como la artritis reumatoide como mencionaste lo que queremos hacer es mejorar esa relación entre médico-paciente porque sabemos que es muy importante se ha demostrado que si esa relación entre médico-paciente es fuerte hay hay un nivel de de confort de de poder hablar claramente y y sin pena el paciente es es mejor paciente se vuelve un paciente que que puede dar un seguimiento a su a su enfermedad de una mejor manera entonces que estamos muy muy emocionados de de todo lo que se puede llegar a crear con esto sí ciertamente un excelente pero excelente proyecto en el que personalmente creo muchísimo y me gustaría que le le comunicar a la gente cómo pueden comunicarse con ustedes cómo pueden accesar este tipo de información claro claro que sí pues nos pueden encontrar en crickijoints punto org punto es también nos pueden encontrar en instagram crickijoints español no más nos buscan facebook crickijoints español igual y por por esos tres canales nos pueden llegar a encontrar tenemos información sobre copagos como el doctor había mencionado también tenemos información sobre todos los diferentes tratamientos para artritis reumatoide al igual a la información más innovadora de lo que está pasando en la investigación para artritis reumatoide al igual a otras enfermedades crónicas pero también mucha información muy importante ahorita que tiene que ver con el COVID-19 así es que los invitamos a que vean este tipo de información y si están interesados en formar un poco más parte de nuestra comunidad ahí también pueden encontrar cómo hacerlo muchas gracias Daniel a todos los que nos están escuchando ya tienen ahí toda la información para que puedan conectarse buscar información importante y les exhorto a que se inscriban que formen parte de esta comunidad que es una comunidad tan importante y que puede ayudar a tantos pacientes alrededor de todo el mundo así que una vez más le agradezco muchísimo al doctor Daniel Hernández director médico y enlace de Cricky Joint en español por estar con nosotros en el programa y ahora pasamos al estudio gracias a nuestras invitadas de hoy por su importante intervención en nuestro programa aquí en expertos en salud chau 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 CC por Antarctica Films Argentina